Lo sé perfectamente. Ay, ya, ya, cállate. Si alguien te dijo eso, es una mil mentira. Nadie me dijo nada, lo descubrí yo mismo. Bueno, mi amor, entonces con mayor razón abre el divorcio ya. Lo que te voy a dar es un buen consejo. Cuando te acuestes con él, usa condón. ¡Diablo! 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 Mi amor, ¿y eso por qué tan bella? El cabello, qué hermoso. ¿Y esto qué es? ¿Podemos olvidarnos de la discusión que tuvimos? Oh, ¿qué discusión? Alex, yo quiero que entre nosotros haya paz y felicidad. Vamos, sé que no siempre puede ser miel sobre hojuelas, pero deseo de todo corazón que seas feliz a mi lado. No quisiera que por tener problemas vayas a olvidarme. Ay, mi amor, ¿cómo dices eso? Por supuesto que no. Tú siempre, siempre estás en mis pensamientos. Aunque, aunque esté ocupado haciendo otras cosas, en el fondo siempre te tengo presente. ¿Sabes que eres mi vida? el refugio, me refugio, mi consuelo. Ay, me quitaste las palabras de la boca. Te amo, mi amor. Te amo tanto que si algo o alguien nos separará, me moriría. te lo juro. Mi amor, no digas eso. No lo digas, no lo digas. Tú eres y siempre vas a ser mi mujer. La mujer que me trajo la vida, el destino, la suerte, no sé, lo que sea. La mujer que me es un embrujo. Ajá. Entonces, no es amor, es embrujo. ¿No sé? Puede ser un embrujo, amor o un sortelegio. No sé, no importa. No importa porque lo más importante es lo que siento aquí, mi amor. de la forma perfecta de tu artilegio de amor es milagro de dos un encuentro de alma